saludos amigos bueno vamos a continuar a ver si terminamos esto en uno o dos vídeos más estábamos revisando en el vídeo anterior habíamos llegado hasta la propiedad esta de sincronizado si la parte de cómo se enlaza y habíamos visto que tiene tres opciones vamos a ver ahora esta parte donde dice carga parcial y por defecto esto está en falso esto de carga parcial se refiere por ejemplo yo voy a desactivar esto hasta acá y voy a activar vamos a ocultar esto y a presentar esto y yo voy a seleccionar vamos a ocultar esto también yo voy a seleccionar toda esta extrusión y voy a hacer en otro archivo estos dos archivos tienen que haberse guardado al menos una vez y voy a enlazar la forma que acabo de mencionar aquí con este binder ok entonces para ello lo que voy a hacer lo siguiente si yo cierro estos archivos y vamos a ver aquí la opción que tiene esto tiene aquí nos dice carga parcial por defecto está desactivado entonces yo lo que voy a hacer voy a cerrar guardamos esto y guardamos al otro también y ahora voy a cerrar esto acá cuando yo abra nuevamente los archivos también vamos aquí donde dice reciente y lo que aquí su sucienda entonces ha cargado el apoyo donde está este binder y también ha cargado desde donde se enlaza y esto lo podemos cambiar aquí está bien entonces sí pero aquí no donde está el binder aquí donde dice carga parcial si yo le coloco para carga parcial como verdadero cuando cierre estos y ahora cuando guarde nuevamente cuando abra nuevamente el archivo ese está acá entonces solamente me abre el archivo que estoy necesitando está en la parte de guarda de carga parcial de todas maneras cuando le damos a la propiedad y mantenemos el cursor cerca de cualquiera de estas propiedades nos va a dar un tip entonces lo que dice bueno que habilita la carga parcial lo cual deshabilita deshabilita el auto cargado de documentos externos básicamente es lo que dice entonces no no carga lo anterior bueno vamos a seguir con esto y ahora voy a voy a mencionar esta parte aquí pero brevemente no no lo voy a mencionar en todo su contexto esto tiene algo de avanzado pero yo solamente les voy a mencionar una al dos cosas que están por ahí dos o tres entonces voy a cerrar esto y me voy a recientes y voy a cargar este de acá también entonces aquí tengo mi activo vamos a seguir mi documento con el que estaba trabajando originalmente y aquí vamos a ver aquí aquí está una de acá ajá entonces yo lo que voy a hacer voy a borrar este binder de aquí y lo que voy a hacer es voy a hacerle un enlace a este croquis y vamos a ver algo por acá porque le doy aquí vamos a mostrarlo oculto esto muestro esto y ahora voy a hacer un binder que esté en este cuerpo acá doble clic aquí para activar y ahora selecciono y le doy aquí a la técnica a la herramienta ok con eso ya tengo el binder que quiero y piense que por defecto tiene aquí una cara sí una cara bueno sí claro esto también se expresa una cara pero me refiero a que completa en lugar de tener solo líneas tiene esta parte de una superficie allí ok vamos aquí a esta parte pero como les dije esto tiene algunas cosas hay una discusión que a lo mejor la pongo en la en una discusión le voy a poner el vínculo en la descripción de este vídeo para ver qué pasa y entonces aquí vamos a leer lo que dice acá donde dice bueno pero vamos a hacer eso en el siguiente vídeo mientras tanto la invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey youtube y de youtube a que le den a la campanita para que les avise y sobre todo a que compartan salud ya nos vemos en el siguiente vídeo